Y aquí en tierra colombiana, bueno nada está perdido Nelson, estaba el plantel casi desahuciado la semana pasada en Amistad Franco y hoy está más vivo Canelica, ¿cómo revertir esta situación en la Copa Libertadores? Bueno, la verdad que estamos con vida en ambos torneos, depende de nosotros poder cumplir los objetivos que tenemos, que es pasar de fase, hay que ir paso a paso, ahora nos abocamos exclusivamente a lo que es Copa Libertadores, sabemos que tenemos un partido muy complicado el día jueves ante un gran rival que también necesita los puntos, así que vamos a tratar de jugar con mucha inteligencia, con mucha calma, con la jerarquía que tiene este equipo también y bueno, tratar de regalarle a nuestra gente una alegría importante también. ¿Cómo encuentra el grupo este partido? La verdad que anímicamente mucho mejor, sobre todo por el hecho de haber ganado también el partido anterior y de estar ahí bien posicionados, de retomar la confianza con el gol nuevamente, creo que estamos bien entusiasmados, más allá de que vamos a enfrentar a un gran rival también tenemos lo nuestro, tenemos cosas positivas que rescatar y esperemos que eso se pueda ver en la cancha. Esos turnos continentales son de detalles Nelson, ¿cuál crees que será el detalle más importante en este partido? Bueno, yo creo que la efectividad que podamos tener, estamos listos para hacer un gran partido, esperemos que las situaciones que tengamos las podamos marcar y que defensivamente también estemos sólidos.